La renovación a telefónica, la renovación a telefónica, señor Ministro de Transportes, que esto un poco que a veces llama a broma, pero la gente en la calle no lo toma a broma, porque no puede hablar bien, no puede hablar bien por teléfono. Y aquellos que defienden a esta empresa tendrán sus razones, pero lo cierto es que esta empresa está al margen de la ley. Publicidad engañosa, 4.400 millones que no pagan por impuestos, doble contabilidad, señor Primer Ministro. Doble contabilidad, yo le he entregado estos documentos. Doble contabilidad, lo cual supone que esta empresa está cometiendo delitos. Y usted, lamentablemente, ni siquiera pedió una investigación y así pretende renovarle la concesión a esta empresa abusiva.